Les agradecemos infinitamente y por favor extiéndanle a todos sus amigos y amigas este agradecimiento por haber salido a apoyar esta candidatura que es una candidatura colectiva pero desde ya también les decimos, preparémonos para movilizarnos el hecho de que estar ahí somos una punta de lanza de todos ustedes estar ahí es para continuar el trabajo que se viene haciendo desde las comunidades desde las organizaciones sociales, desde los espacios culturales como estos que vamos a defender y buscar potencializar pero que podremos concretar y consolidar nuestros sueños si hacemos un trabajo colectivo de forma permanente y nos seguimos movilizando de nuevo voy a pasarle el micrófono a Caterine muchas gracias a todos y todas estamos por la vida, seguimos por la lucha, por la liberación animal, por la autonomía de las comunidades por la soberanía de los pueblos, por la defensa de nuestra semilla nativa, por nuestras comunidades indígenas por nuestras comunidades campesinas, afrodescendientes, por todas aquellas personas que cada día se la guerrean para hacer de este mundo una mejor manera de vivir por eso también extiendo el agradecimiento porque aquí para la asamblea departamental logramos 9.238 votos producto del trabajo que hicimos con Caterine en todo este tiempo desde el año pasado y el excedente fueron 13.144 personas que nos apoyaron para la asamblea departamental un trabajo que hicimos a pie, caminando en las calles, en los pueblos, en las ciudades me recorrí el departamento con mucho esfuerzo, con mucha dedicación pero sobre todo con todo el amor y la convicción de hacer lo que siempre hemos hecho en la vida el activismo, la defensa de los derechos de todas aquellas comunidades que nos hemos sentido de una manera excluidas muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron gracias a los compañeros aquí presentes que nos dieron ese voto de confianza y a quienes de alguna manera incidieron para que hoy lográramos esto somos solamente parte de este gran proyecto colectivo solamente vamos a hacer esa voz allá pero el trabajo es de todos, es de todas necesitamos ahora muchísima más unidad porque vamos a enfrentarnos a unos retos bastante difíciles en medio de tantas dificultades que ya conocemos cómo funciona el modelo entonces es muy importante que podamos seguir contando con ustedes que hagamos pedería ciudadana que no dejemos que las cosas pasen porque sí nosotros dos trabajamos desde allá duro pero con ustedes lo vamos a hacer muchísimo mejor gracias por acompañarnos en este proyecto y vamos a seguir adelante como lo venimos haciendo a todos y a todas un fuerte aplauso porque este es un voto de todas yo quiero enviarle un mensaje y también pedir un aplauso para un amigo de hace muchos años para un compañero para Zairi un aplauso para Zairi y enviarle una invitación de que aquí estamos por la unidad por el trabajo colectivo para que sigamos construyendo juntos Zairi nuestras manos están tendidas hermano unamos nuestras manos juntemos los puños y sigamos adelante compañero también bueno listos para seguir lanzando también saludamos a Brigitte que quedó en la Junta de Acción Comunal un aplauso para ella tenemos una Edil de la Comuna 3 aquí es Brigitte y saludamos al presidente de los pintores del Peñón están aquí los plásticos los artículos plásticos del Peñón que domingo a domingo cuando vamos al Peñón los encontramos un aplauso para los pintores del Peñón aquí en la Comuna 3 les agradezco a todos los artesanos a todos los cronos a toda la gente que me apoyó gracias, mil gracias enviando de los carnavales de los negros y blancos de parte de Johnny de todo el Tari para Arterno que se lo ponga para que no un aplauso bueno ya tengo listo el tema todos al centro vamos a seguir con el danzando bonito vengan los pintores vengan por favor vengan acá todos Alex Alex por favor vengan vamos Nunca sobrás, cuanto te quise Nunca sobrás, cuanto te ayer Cuando me enamoré de ti Te di a mí, como cuando te ayer Cuando me enamoré, soy al contigo Una emoción que nunca volvió Tú eres culpa, merecí por no sentir mi amor Y ahora quieres volver, pero ya está bien Y como dices Tú eres culpa, merecí por no sentir mi corazón Llorarás, recordarnos Tú eres culpa, merecí por no sentir mi amor Tú eres culpa, merecí por no sentir mi corazón Que lindo fe, soy al contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpa, merecí por no sentir mi amor Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Tú eres culpa, merecí por no sentir mi corazón Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Tú eres culpa, merecí por no sentir mi corazón Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Tú eres culpa, merecí por no sentir mi corazón